En esta oportunidad la Estación de Policía Municipal quiere hacerle una recomendación a todos los cibateños sobre temas de tránsito en el municipio. Me encuentro con el subintendente, Giovanni López, quien tiene las recomendaciones para ustedes. Buenas tardes, en el momento la recomendación que les voy a realizar, no dejen los vehículos abandonados en horas de la noche. Se vinieron presentando unos incidentes en el día anterior, donde apagan los vehículos, se entran a sus residencias y se olvidan totalmente de él. Dos personas llegan, abren el vehículo, lo empujan y lo trasladan dos o tres cuadras. Gracias a Dios la intervención oportuna de la Policía Nacional evita que se roben este vehículo. La recomendación tanto es por la ocupación del espacio público de los habitantes, el abandono de los vehículos y el requerimiento de la Alcaldía es empezar a realizar la recogida de estos vehículos abandonados de forma preventiva y llevadas a un parqueadero para que su propietario lo retire de allá de esa situación, de ese sitio. ¿Qué otras noticias hay en temas de movilidad o tránsito en el municipio? Bueno, en el momento se está manejando un posible manejo de anillo vial. Para los fines de semana que están concurridos para la zona de los restaurantes, crear una periferia hacia el lado de Indumil y su salida sería por el lado de la escuela de policía.